Música Cuántos lejos me encuentren de ti Cuánto quieras que esté yo contigo Hallarás un recuerdo de mí Y tendrás más amores conmigo Música Yo creo que no volveré Aunque me hagas pedazos la vida Si una vez con locura te amé Nunca de mi alma estarás despedida Música No volveré El locuro por Dios que me mirará En oído llorando de rabia No volveré 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 Haciendo de tu lado En el tren de la ausencia de hoy Mi boleto no tiene regreso Lo que quieras de mí te doy Pero yo te devuelvo tus besos No volveré El locuro por Dios que me mira Te lo digo llorando en rabia No volveré No pararé Hasta ver que el día no ha volvado Un barroño del niño mirado Lo que yo no recuerdo por él